ah bueno este es mi nuevo deck de dar magician renovado, la historia del dar magician lo es este es dar magician solo renovado, que tambien me moco mucho mas rapido ahora, transformado que intento mucho mas rapido, que igual tambien cometo un misplay pero este por lo menos lo termino ganando es la diferencia con el doble anterior, levanto, tengo el otro, la dejamos, aca tu de suerte la chama me moco menos a la cosa, me se activa con nada mas, y mandamos, levantamos otra, tiki, este lo usa como si fuera la olla de la avaricia, este tiro dos para levantar dos, la pod of greed, que hacemos la prea planta, por eso tiré la fusión, porque sabe que va a ser la prea planta, y con eso ya tenemos al mago quinteto, ah y cometo un misplay, ves, puse pausa, yo tenia que haber invocado, ves, aca tiré 5, tiré dos magos oscuros en lugar de esta, tenia que haber elegido a esta chica mago choco, en lugar de uno de los magos oscuros, son 5 magos distintos, entonces se activa el poder del mago quinteto y esta se destruía, y pegaba 4500 directo, no le hacía OTK pero le hacía mucho mas daño, ves, tuve que gastar mago quinteto para destruir el monstruo, y no le hice mucho daño, igual ya sale bien porque se rinde y se va, ya esta, veo que no puede hacer nada ya con todo lo que tiene seteado y listo, asi que bueno, vamos a cortar aca y nos vemos la proxima, gracias por pasarte aca la gente que se paso, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.